La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la mañana del miércoles 30 de noviembre, Jesús Murillo Karam fue dado de alta del Hospital Belisario Domínguez. Al salir, fue trasladado a la Torre Médica del Centro de Reinserción Social Tepepan, ubicada en la alcaldía Clalpan, donde se dará seguimiento a su tratamiento médico. Murillo Karam, quien está privado de su libertad desde agosto por el caso Ayotzinapa, fue trasladado con un dispositivo de seguridad al penal. Por el momento, no regresará a su celda en el reclusorio norte, donde fue recluido tras ser vinculado a proceso por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa. La Fiscalía General de la República y el juez de control con sede en el reclusorio norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, quien vinculó a proceso a Murillo Karam, tienen conocimiento del traslado, puntualizaron las autoridades. A principios de noviembre, en un operativo de seguridad, el ex procurador general de la República salió del Instituto Nacional de Cardiología, donde estaba hospitalizado desde hace dos semanas por padecimientos del corazón. En septiembre pasado, Murillo Karam fue trasladado al Hospital Balbuena para una revisión médica por la hipertensión que padece, además de la enfermedad obstructiva crónica por tabaquismo y otros malestares. ¡Gracias por ver el video!